En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Celebramos hoy la fiesta de Nuestra Señora del Pilar, a ella que siempre nos ha sostenido en cada momento, le pedimos el día de hoy especialmente que interceda por España, que interceda por cada uno de nosotros, que nos ayude a ser también Pilar para nuestros hermanos. Empezamos la Eucaristía rezando los laudes del sábado que están en la página 92. Padre nuestro, Padre de todos, líbrame del orgullo de estar solo. No vengo a la soledad cuando vengo a la oración, pues sé que estando contigo, con mis hermanos estoy, y sé estando con ellos, Tú estás en medio, Señor. No he venido a refugiarme dentro de Tu torreón, como quien huye a un exilio de aristocracia interior, pues vine huyendo del ruido, pero de los hombres no. Allí donde va un cristiano no hay soledad, sino amor, pues lleva toda la iglesia dentro de su corazón. Y dice siempre a nosotros, incluso si dice yo. Tu Señor está cerca y todos Tus mandatos son estables. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor, y guardaré Tus leyes. A Ti grito, sálvame y cumpliré Tus decretos. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio, esperando Tus palabras. Mis ojos se adelantan a las vigilias, meditando Tu promesa. Escucha mi voz por Tu misericordia, con Tus mandamientos dame vida. Ya se acercan mis inícuos perseguidores, están lejos de Tu voluntad. Tu Señor está cerca y todos Tus mandatos son estables. Hace tiempo comprendí que Tus preceptos los fundaste para siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu Señor está cerca y todos Tus mandatos son estables. Yo doy la muerte y la vida, y desgarro y yo curo. Aleluya. Escuchad cielos y hablaré. Oye tierra los dichos de mi boca. Descienda como lluvia mi doctrina. Destilé como rocío mi palabra. Como llovizna sobre la hierba. Como sereno sobre el césped. Voy a proclamar el nombre del Señor. Señor, dad gloria a nuestro Dios. Él es la roca. Sus obras son perfectas. Sus caminos son justos. Es un Dios fiel, sin maldad. Es justo y recto. Hijos degenerados, se portaron mal con Él. Generación malvada y pervertida. Así le pagas al Señor, pueblo necio e insensato. ¿No es Él tu Padre y tu Creador, el que te hizo y te constituyó? Acuérdate de los días remotos. Considera las edades pretéritas. Pregunta a tu Padre y te lo contará. A tus ancianos y te lo dirán. Cuando el Altísimo daba a cada pueblo su heredad y distribuía a los hijos de Adán, trazando las fronteras de las naciones, según el número de los hijos de Dios, la porción del Señor fue su pueblo. Jacob fue la parte de su heredad. Lo encontró en una tierra desierta, en una soledad poblada de aullidos. Lo rodeó cuidando de Él. Lo guardó como a las niñas de sus ojos. Como el águila incita a su nidada, revolando sobre los polluelos. Así extendió sus alas, los tomó y los llevó sobre sus plumas. El Señor solo los condujo. No hubo dioses extraños con Él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo doy la muerte y la vida. Yo desgarro y yo curo. Aleluya. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria. Sus maravillas a todas las naciones. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza. Más temible que todos los dioses. Pues los dioses de los gentiles son apariencia. Mientras que el Señor ha hecho el cielo. Honor y majestad lo preceden. Fuerza y esplendor están en su templo. Familias de los pueblos, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Entrad en sus atrios trayéndole ofrendas. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Tiembla en su presencia la tierra toda. Decid a los pueblos, el Señor es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Alegrese el cielo, goce la tierra. Retumbe el mar y cuanto lo llena. Vítoré en los campos y cuanto hay en ellos. Aclamen los árboles del bosque. Delante del Señor que ya llega. Ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia. Y los pueblos con fidelidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantad al Señor. Bendecid su nombre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, que en la gloriosa Madre de tu Hijo has concedido un amparo celestial y cuantos le invocan con la secular advocación del Pilar, Concédenos por su intercesión, fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles Después de subir Jesús al cielo, los apóstoles se volvieron a Jerusalén desde el monte que llaman de los Olivos, que dista de Jerusalén lo que se permite caminar en sábado. Llegados a casa, subieron a la sala donde se alojaban. Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el Celotes y Judas el de Santiago. Todos ellos se dedicaban a la oración en común junto con algunas mujeres, entre ellas María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Palabra de Dios. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha ensalzado. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha ensalzado. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha ensalzado. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha ensalzado. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha ensalzado. Él me protegerá en su tienda el día del peligro, me esconderá en lo escondido de su morada, me alzará sobre la roca. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha ensalzado. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío levantó la voz, diciendo, ¡Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron! Pero Él repuso. Mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. El amor a la Virgen bajo la advocación del Pilar ha sido siempre extraordinaria para el pueblo español, en realidad para todo el mundo. En muchas ocasiones ha sido nombrada como protectora y salvaguardia de las personas. Sin olvidar lo que la tradición también nos deja, es aquella aparición de la Virgen cerca del Ebro al apóstol Santiago, cuando ya se sentía desanimado de seguir evangelizando. Y ella, que se le aparece allí en un pilar, le da la fortaleza para seguir confiando en Dios, para que a pesar de que en ese momento no vea grandes frutos de su esfuerzo para evangelizar, continuase, pues era un enviado de Dios y continuó. Al final hemos recibido a todos, creo que por estas misiones, el conocimiento, el amor de Dios. Esto es la Virgen María siempre para nosotros. Ella nos cuida, nos protege. Es el pilar que en muchas situaciones cuida para salir adelante de las dificultades que tenemos. Y es necesario que aprendamos de ella también. Sería injusto verla solamente como un pilar, como esa madre que nos sostiene y nos protege, pero no plantearnos imitarla, no plantearnos ser como ella, cuando la misión que tenemos cada uno de nosotros es la misma, por ejemplo, la que tuvo ella, la que tuvo el apóstol Santiago, que es dar a conocer el amor de Dios, que es evangelizar, que es siempre buscar la santidad a través de nuestras obras. Dicho esto, ¿qué podemos aprender justamente con esta advocación? ¿O cuáles son las cosas que nos ayudan a asemejarnos bajo la advocación del pilar? ¿Cómo podemos ser pilar nosotros para nuestros hermanos? Podemos ver la vida de María. María, para ser pilar de cada uno de nosotros, confió en Dios. Confió en Dios, a pesar de que no entendía, quizá, el porqué de las cosas, a pesar de que se le vinieron encima tantas dificultades al decidir ser madre de Dios, ella confió en Dios. Si nosotros queremos ser pilar para nuestros hermanos, queremos ser ese hombro en la cual recarguen las personas que necesitan consuelo, tenemos que fortalecer nuestra confianza. En muchas ocasiones pasa que intentamos ser esas columnas, ese hombro para nuestros hermanos y al final salimos más deprimidos que la persona que necesita el consuelo. Pues, tenemos que fortalecer nuestra confianza. Y la fortaleza en la confianza pasa por tener una sana relación con Dios, pasa por buscar esos minutos de conversación, de diálogo con Dios. Solo así aumenta la confianza, aumenta nuestra fe en Dios, incluso en los momentos más difíciles. no podemos confiar en un desconocido, es muy difícil y eso lo experimentamos nosotros en las relaciones personales. Cuando confías en una persona es porque has dedicado muchísimo tiempo conversar, conversaciones, muchísimo tiempo de detalles, muchísimo tiempo de cariño. Y fue en todo ese proceso como has llegado a confiar, a contarle esas cosas íntimas que solo tú sabes a esa persona. Es lo mismo con Dios. ¿Quieres ser Pilar como nuestra Madre que cuida, que intercede, que está ahí al lado del que sufre? Busca fortalecer tu confianza. No dejes de orar, no dejes de dialogar con Dios. Es lo que te ayuda a fortalecer esta relación con Dios, esa confianza, esta fe en Dios. Y a partir de ahí creo que nos vamos encontrando muchísimas cosas ya fruto de esa confianza en Dios. María, por ejemplo, no solamente da testimonio de sus oraciones, de su confianza en Dios, sino que fruto de esa confianza ayuda. Y su ayuda no se traduce solamente a un hecho concreto. María ayuda siempre. desde ese momento en la cual se pone en manos de Dios. Podemos escuchar en las Sagradas Escrituras, por ejemplo, ella ya estando embarazada, ayuda a su prima Isabel. O aquel, aquella intercesión que hizo en las bodas de Cana. Esto es ser pilar, ayudar al prójimo, salir de la comodidad, muchas veces exponiéndote para poder ayudar al que necesita. ¿Quieres ser pilar? No puede ser solamente de palabra, tiene que ser de obra. María lo hace así con nosotros. Cuando recurres a ella para que interceda por ti, no quieres recibir solamente unas palabras de consuelo, quieres que realmente interceda y te dé aquello que estás pidiendo. Tenemos que plantearnos cuáles son las obras, cuáles son las ayudas que hacemos al prójimo día tras día. No estamos llamados a dar el mínimo, estamos llamados a dar el máximo, a hacer el bien, a ayudar, a salir de la comodidad, a complicarnos para ayudar. Esto nos hace columnas, esto nos hace al final también ese apoyo que necesita el prójimo. Otra cualidad de ser pilar es por ejemplo María al pie de la cruz. en muchas ocasiones no serás tú el que lleve la cruz más pesada. Quizá te gustaría a ti quitar aquella persona que está sufriendo una enfermedad y decir me pongo yo en su lugar con tal de que no sufra. María seguramente también quería ponerse en el lugar de su hijo, que sea ella la crucificada para que su hijo no sufriera, pero Cristo tenía que dar la vida por nosotros. Cristo necesitaba que María estuviese ahí y eso es una de las cualidades de ser Pilar mucho más difíciles estar al lado de la persona que sufre, al lado de esa persona que quizá está en una cama, al lado de esa persona que necesita palabras de consuelo. Pues ser Pilar, ser como María nos invita a saber compartir la cruz con aquel que está sufriendo. No puedes ser tú el que abre esa cruz quizá de la enfermedad, pero si quieres ser Pilar tienes que estar a su lado, tienes que tener palabras de esperanza y ya cuando decimos palabras de esperanza creo que somos luz del mundo, lo que nos ha pedido Dios también. María como escuchamos en la lectura, en la primera lectura estaba ahí transmitiendo esperanza que no tuviesen miedo los apóstoles de que Cristo está con ellos, así nos tocará ser nosotros, llevar palabras de esperanza, en muchas ocasiones nos encontraremos con personas que estarán a punto de tirar la toalla, porque no pueden más, porque el sufrimiento que tienen es, los tiene exhaustos, y que haremos nosotros, tener palabras de esperanza, tener palabras que buscan renovar la confianza en Dios, pues hoy que celebramos esta fiesta de la Virgen del Pilar, pidamos a ella que interceda por nosotros, para que aprendamos a ser como ella, ser pilares para nuestros hermanos, ayudemos a transmitir la esperanza necesaria en las dificultades a los demás, seamos consuelo para los demás, pongamos nuestro hombro ante aquella persona que sufre, y a pesar de que en muchas ocasiones no podremos quitar la cruz que tiene la persona que está a nuestro lado, no huyamos de ser compañía de esa persona, por el contrario, estar ahí perseverantes, ayudando, estar ahí orando con esa persona, estar ahí practicando palabras de esperanza, que el Señor nos ayude a ser como María, ella nos protege, encantada, ella intercede por nosotros, lo hace porque nos ama, pues seamos nosotros también esos hijos, que no solamente ven en ella, a quien pedir protección, cuidado, la intercesión, sino a quien imitar, hoy es un día adecuado para esto, decirle a nuestra madre, quiero ser como tú, así como tú me proteges, me cuidas, yo también quiero ser como tú, estoy orgulloso de ser tu hijo, quiero ser como tú, dame la fuerza para ser Pilar en mis hermanos, que el Señor nos ayude, que así sea. Pedimos a nuestra madre, la Virgen del Pilar, que interceda por todos los obispos, por el Papa, aquellas personas que participan en el Sínodo de la Amazonía, para que el Señor ilumine sus corazones y permanezcan fieles a la verdad revelada de Cristo, roguemos al Señor, pedimos por la paz del mundo, todos aquellos países en conflicto, por la conversión de las personas que generan la división, roguemos al Señor, por los enfermos, por todos los cristianos perseguidos, aquellos misioneros que dan a conocer el amor de Dios en países hostiles, roguemos al Señor, por este país, por la unidad de España, por los políticos, especialmente aquellos que tienen la capacidad de promulgar leyes para que siempre lo hagan a favor de la vida, a favor de la dignidad de la persona, de la familia, roguemos al Señor, y por cada uno de nosotros para que con humildad pidamos a la Virgen que interceda por nosotros, de ser también pilares para nuestros hermanos, testigos de esperanza, roguemos al Señor. Escucha, Padre, nuestras súplicas y todas aquellas que han quedado en nuestro corazón, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. y nos vemos. Gracias. 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 Bendito sea el Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros, pan de vida. Bendito sea el Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros, pan de vida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste brillar sobre nosotros la luz de la fe, haz que los dones que ahora te presentamos y las súplicas que te dirigimos, nos consigan por intercesión de Santa María del Pilar, permanecer firmes en la fe y generosos en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por todas las grandes maravillas que has realizado en la Virgen Madre de tu Hijo. Ella concebida sin pecado, no fue contaminada por la corrupción del sepulcro, pues siendo intacta en su virginidad, gloriosa en su descendencia y triunfante en su asunción, fue Madre de Cristo, Esposo de la Iglesia, Luz de las Gentes, Esperanza de los Fieles y Gozo de nuestro Pueblo. Por eso, al celebrar ahora la solemnidad del Pilar, te alabamos con los ángeles y arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, le ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Irene. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre mi potente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa. Una palabra tuya bastará para el Señor. Amén. 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 Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos a los cerrados hijos de hielo, a ti suspiramos viviendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea por el Señor ahumado nuestro, vuelve a nosotros esos ojos misericordiosos, y después de este destierro, nuestro Señor Jesús. Dios te salve, a ti llamamos a los cerrados hijos de hielo, a ti suspiramos viviendo y llorando en este valle de la tierra.